¡Ja! ¡Ja! Tengo un pensamiento que va a matar a un montón de gente. Y este es mi pensamiento. Chúpate esta en lo que te mundo la otra. ¿Qué ustedes creen? Yo siento que Karol G se va a ganar una estrella de la fama. Yo creo que ella se merece una estrella de la fama, porque ella es la reina de la música urbana. Y yo creo que ella va a llegar a hacer películas, hizo una serie. Y yo creo que ella va a llegar al cine. Y va a hacer, por eso ella dice que le faltan muchas cosas que hacer. Y yo creo que ella va a llegar, y una de las metas de ella es llegar a ganarse la estrella de la fama. ¡Ay, en Hollywood! ¿Qué ustedes creen? Yo creo que ella va a llegar a Hollywood. Ella se merece eso. Creo que se merece eso y mucho más. Porque la humildad, todo lo que ha ayudado a todo el mundo, que ha ayudado a mucha gente. Y yo creo que, yo siento en mi corazón que ella va a llegar a ganarse una estrella de la fama. ¿Qué ustedes creen? Díganme, ¿en qué ustedes creen? ¡Ay, se muere todo el mundo! Porque, mira, lo que Anuel estaba tratando de lograr, lo logró ella. Él estaba tratando de que la música urbana, él quería ser el que lograra que la música urbana, o sea, se mezclara con, pues, que categorizaran la música urbana con la, o sea, cuando vinieron los Grammys con la música americana. Y eso lo ha logrado, y lo está logrando, Karol Jean. Y yo creo que ella va a ser la que lo logra. Y lo ha logrado ya. Pero, mi gente, ¿qué ustedes creen? Que se merece una... Yo siento que ya ella se merece una estrella en Hollywood. Claro que sí. Porque es que no va a haber muchas Karol Jean. O sea, otra Karol Jean no la va a haber. Y yo siento que ella se merece eso. Díganme en su comentario qué ustedes creen. Ay, chúpate esa, eso me salió así. Yo no sé, me dio con pensar eso en la estrella. Ay, Dios mío, ¿tú te imaginas? Uy, uuuh, 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 que escándalo total. ¡Ja, ja, ja!